Buenas noches, como cada viernes, bienvenidos a las cosas claras y hoy tengo el gusto de estar acompañada aquí en el set de las cosas claras, aquí con nosotros tanto en la radio como en la tele de Juliana Calambró y una gran amiga y la verdad es la primera vez que somos juntas en vivo y en directo como dicen, así que hoy el izquierdismo tiene amenaza doble, hoy espérenos sentados porque así no se van a caer. Vamos a ver un poquito de las últimas noticias que hemos tenido Juliana y luego vamos a comentar contigo porque es muy gracioso, tú me dijiste que te fuiste a la selva y te fuiste de viaje con un gabinete y cuando volviste y había otro, así es. Y yo te decía, lamentablemente en la situación de inestabilidad que vivimos en Perú, tú te puedes ir al baño a duchar con un gabinete y al salir ya tenemos otra cosa. Tú te sientes a comer y terminas, levantas la mesa y hay un escándalo ya, entonces uno no puede pestañear porque el Perú está dando... No te puedes desconectar de la realidad peruana y es difícil, ¿sabes? Porque la inestabilidad que nosotros sentimos, imagínate cómo se siente la gente que viene a invertir a Perú. Claro que sí, hay muchas personas, muchos peruanos de a pie, que no son conscientes que las decisiones políticas le afectan directamente y que ahora son los más perjudicados con todo lo que estamos viviendo porque un inversionista que no pone plata, no inyecta plata en la economía peruana, son puestos de trabajo, es dinero que nos rota, es aumentar la pobreza, entonces es crítico lo que estamos viviendo y esperemos, esperemos Dios mediante, poder ir levantando cabeza, de lo contrario... Juliana, pero te cuento, lo del país de ricos y pobres y las diferencias sociales son para algunos pero no para todos, igual que la justicia en este país que se aplica a algunos, pero tarde o temprano esperemos que también se apliquen a todos. Y estoy hablando del portero de palacio, el designado como mejor amigo del presidente, el socio Serrón. ¿Qué ha pasado hoy con el socio Serrón? Vamos a ver una pequeña nota y vamos a compartir cómo va el juicio de Vladimir Serrón. El día de imponer dos años y once meses de prisión de la libertad contra el exgobernador regional de Junín, Vladimir Serrón y siete exfuncionarios, el Poder Judicial ha programado para el jueves veinticuatro de febrero la lectura de sentencia. La fiscal anticorrupción Bonnie Bautista solicitó al juzgado la inhabilitación por treinta y cinco meses y el pago de una reparación civil de cien mil soles para los ocho acusados por el presunto delito de malversación de fondos. Según la tesis fiscal, en el año dos mil doce, Vladimir Serrón y sus funcionarios habrían defraudado al Estado con la suma de dos millones ochocientos ochenta mil ochenta y ocho soles al malversar fondos del gobierno regional de Junín destinados al proyecto de inversión reforestación de la margen derecha del Valle del Mantaro. Entonces, el próximo jueves, jueves veinticuatro, se dará lectura a la sentencia tras el requerimiento que ha hecho el Ministerio Público de imponer dos años y once meses de privación de la libertad contra Vladimir Serrón, ex gobernador regional de Junín y otros siete ex funcionarios del mismo. El veinticuatro, el veinticuatro le leen la sentencia a Serrón, pero nosotros comentábamos que después de haber visto cómo se leía el expediente, después de haber visto las cosas que han pasado con este señor, yo realmente no creo que le toquen ni un pelo y además le ha salido bien el negocio porque roba dos millones y la reparación son cien mil soles. O sea, un sencillo. Y el proyecto de reforestación del cual se ha valido la fiscalía para poder ponerle cargos a Serrón, no es el único. Entonces, estamos viendo uno de la sola de las perlas del collar que tiene este señor. Cien mil soles, barato, sale, ¿no? Ser corrupto. Invierte dos millones con cien mil soles de rompera. O sea, roba dos millones al Estado y se lleva la propina de cien mil soles, la regresa así como la que da el camarero. Una cosa así, efectivamente, lo que ya le sobró, ¿no? Y todo lo que ha... De lo que sabemos, porque... Y todo lo que se ha perjudicado al Estado peruano, el ecosistema del Mantaro, no olvidemos que estamos hablando de un lugar en nuestro país muy golpeado por minería ilegal, por tal ilegal, que realmente había que hacer esa reforestación. Mira, yo te digo, no sé si había que hacer la reforestación porque yo sí me di el trabajo de leer un poco el expediente de este proyecto. Y sí, es cierto, se necesita reforestar la zona, pero por lo visto el señor no solamente no había comprado los árboles adecuados, sino que encima de que estaban sobrevalorados, encima de que se había robado, encima que el proyecto nunca llegó a buen término porque se terminaron podriendo todo lo que compraron, lo poco que compró no era lo indicado para la zona. Por supuesto, pero es que te das cuenta que es un proyecto necesario, pero la corrupción hace que no salga adelante. La sobrevaluación de las compras, como lo dices muy bien, el comprar árboles que no son adecuados ni para la zona, ni para el clima, ni para el nivel de la cuenca del Mantaro, simplemente es... Mira, si piensas bien en esa ineptitud, pero como no vamos a pensar bien de este señor porque no se lo merece, te das claramente cuenta de que es una forma de intentar robar legalmente. Tenemos un proyecto bacán, nos van a dar la buena pro, pero nos tiramos la plata. ¿Y qué pasa con la gente, por ejemplo, de estos gobiernos regionales? Hablo básicamente, por ejemplo, del de Cajamarca, que no ha tenido ningún cumplimiento de sus metas, de las metas de gasto público que tiene el presupuesto que se le asigna. Y la gente en las provincias cree que no hay dinero para ellos, cuando en realidad es la ineptitud de su gente dirigente, de sus gobernadores regionales. Mira, Anette, esto pasa principalmente por la calidad de políticos y autoridades que tenemos, porque lo que sucede es que se revuelve hasta el 40, en algunas regiones, hasta más del 60% del presupuesto. Como bien lo dices, la plata está ahí y no se gasta. ¿Por qué no se gasta? ¿Por qué no se sabe gastar? Porque llegan a ocupar cargos públicos, cargos de gente que no está preparada. Y que si está preparada es simplemente para robar o para ausentar un poder. Mira, yo creo, y en esto sí, las trabas que se ponen para ser ministro, las trabas que se ponen para ser gobernadoras regionales, quizá algunas personas las consideran discriminatorias, pero yo creo que incluso una persona que no esté preparada para el cargo, pero con personas y asesores buenos y gente técnica y gente de bien que no vaya a meter la uña, sino que de verdad vaya a colaborar con el Perú, se podría hacer. Pero claro, por lo que decía yo, esto pasa también por la situación de los partidos políticos, porque la gente de bien que entra a la política y que tiene claro que quiere servir al pueblo y llegar al bien común, gente que no se vende, que no vende ni su moral ni sus principios. Y nos damos cuenta que esa gente nunca se le electa. ¿Quiénes salen electos? Los que tienen para comprar a alguien que te robe votos, los que tienen para amarrar las campañas y poder poner toda la publicidad aunque no tengan recursos. Me lo ha dado servido en bandeja, Yuli, porque ¿qué número eras tú al Congreso? La 12. La 12. ¿Y el 4 quién era? Ay, el señor Valer. ¿Cómo explicas que en el partido de renovación tú hayas sido la 12? Sí, claro. Que estás capacitada, que tienes muchísimos pergaminos, que tienes la moral clara y el señor Valer ha sido el 4. Mira, esa fue una decisión. ¿Cómo lo explicas? Y te lo pregunté, ¿ah? Sí, claro, son decisiones de partido. Yo creo que también supongo, asumo, yo estuvimos en algún momento en un space y preguntaron esto, yo al señor Valer no lo conozco de nada, no sé cómo se hizo la selección de candidatos, pero presumo una. Como lo ha dicho claramente Rafael López Aliaga, fue engañado, se presentó de una forma y al final terminó siendo otra, además fue el primer traidor, y no solo al partido, sino a los votantes, que es lo que más preocupa, pero bueno, esta clase de políticos tiene conciencia con sus votantes, pero además, claro, pienso y quiero creer, yo siempre pretendo creer, que se evaluó su trayectoria política, ¿no? Se supone que venía con cierta trayectoria política, algo que yo recién... Valer tiene trayectoria política. Bueno, lo que sabemos ahora es que lo que tiene es un transfugismo impresionante. Pero es que, claro, por eso es que yo te decía... Ah, cuando hablan de trayectorias, de todos los caminos que han pasado para irse a los partidos políticos. Exacto, es lo que yo te decía, es la falta de seriedad de los partidos políticos, que muchas veces se olvidan de los ideales, del ideario, de la formación de sus candidatos, y al final, no solamente ha pasado renovación en esta oportunidad, que esperemos que no ocurra de nuevo, pero ha pasado en todos los partidos políticos y además se ha agravado con los años. Yo tengo que decirte que tengo un gobernador regional que no ha cumplido las mínimas metas de mi partido, y es lamentable y es reprochable, pero el señor Mesías Levar es un claro ejemplo de lo inútil que puede ser una persona en el gobierno. Y que una persona que igual no está metida dentro de la política, como podemos decir tú y yo, sino un ciudadano de a pie, lo que cree es, mira, este señor ha sido secretario general de un partido, seguro que debe ser una lumbrera y debe ser un gran gestor y debe tener un equipo técnico. Lo que estamos viendo es que no es real. Y lo que terminan teniendo es una gran casa. Efectivamente. Y una gran cuenta bancaria. Bueno, no, porque a su nombre no ponen nada, ¿eh? Si no ya estarían todos... Si no ya estarían más fácil meternos de rojas. Y lo mismo ha pasado con el señor Serrón, ¿no? Fundó su partido político, llena las instituciones de sus hallayeros. ¿Tú crees que el gobierno está lleno de gente de Serrón? Y yo creo que este gobierno actualmente... Sí, ahora. Sí, hay gente de Serrón. ¿No crees que a Serrón se le ha escapado hoy un poquito de las manos a este presidente y que ya la caviarada está jalando para su lado? Por eso te decía, yo creo que aquí hay una puja de poder, pero eso de que Castillo deslinda de Serrón es una falda. No, eso solo se lo creen los judignos. Y Morán. Sí, claro, Ricardo, ¿no? Y Richi, efectivamente, o sea, no hay deslinde, ¿sí? Pero como tú lo dices bien, la caviarada no iba a perder su cuota de poder y es lo que pedimos con el gabinete Valer, ¿no? Valer el breve. No sé si tú te acuerdas que con Vizcarra estuvo Cateriano el breve porque estuvo casi un mes, pero este no se llegó ni a la semana, ¿no? No, quedó en tres días. Pero te das cuenta que cae, más allá de por todos los cuestionamientos que puede tener como persona y demás, cae por la presión de la caviarada. Porque les habían quitado el Ministerio de la Mujer. Les habían quitado el Ministerio de Educación. Del Ministerio de Educación y del Ministerio de la Mujer vamos a hablar, pero primero queremos ver en qué anda el señor presidente de la República. ¿Qué está haciendo? ¿Tiene sombrero o no tiene sombrero? Ya volvió a ponerlo de moda porque con sombrero o con gorrito. ¿Cómo es? Entonces, en seis meses no se puede hacer todo lo que el pueblo demanda. Es un proceso también. Igual que ustedes cuando asumieron la municipalidad. Seguro también tienen alguna desazón por no poder cumplir con lo que ofrecieron a su pueblo porque también la pandemia mermó muchísimo la expectativa, ¿no?, del alcalde al pueblo y del pueblo con su alcalde. No se sientan culpables de eso. Es parte de la historia de los pueblos. Pero quienes tenemos la sana voluntad de contribuir con el pueblo, ahí estamos para darles todo el respaldo. Y los que tienen sus proyectos ya dispuestos y listos, donde se priorice el agua potable para los pueblos. Agua y desagüeces, saneamiento. No pueden haber pueblos sin agua. Quírenos. A través de nuestro prefecto encargado, a través del gobernador, a través del alcalde, vamos a dejar una persona encargada. Hay personas acá que me acompañan, que están junto con la avanzada. Si tienen ustedes algún documento, acérquense, háganlo llegar. Inmediatamente vamos a poner en manos de nuestro gabinete de asesores para que distribuyan a cada uno de los sectores, para que les hagan la atención inmediata. Aquí está el presidente Castillo intentando justificar a la gente inútil. Eso es todo. Que a mí no me vengan con que para ejecutar un proyecto se lo tengo que esperar a la avanzada del presidente, que eres señor presidente o mesa de partes. Para que luego él lo alcance a los diferentes ministerios. No, señor. Aquí toda la gente tiene que pasar por un conducto regular. Los alcaldes no se pueden zurrar porque esto se le haya ocurrido visitar su zona. De acuerdo, los alcaldes tienen que gestionar, tienen que poner de sus buenas artes para que los presupuestos se ejecuten en su zona. Pero usted no es una mesa de partes y no se puede zurrar en la labor de los ministerios, en los procesos administrativos, porque lamentablemente por gente así está el Perú. Que venga a justificar y a decir que por la pandemia no ha habido la ejecución, que en seis meses no puede hacer todo lo que prometió. A usted le podemos dar seis años y igual no haría nada porque no sabe hacerlo, porque no le interesa hacerlo, porque le conviene que el pobre siga siendo pobre. Y lamentablemente, señor, el único que está ahora bien vestido, bien cortado, ya se quitó el sombrero, pero lo que no se quitan son las uñas largas, es el señor presidente. Los únicos niños que están comiendo mejor son los suyos, señor. Mientras en nuestras ollas comunes la gente se sigue muriendo de hambre. Mientras el presidente diga, hay seis meses, no se puede hacer nada. Usted, señor presidente, simplemente es ineficaz, es inútil. Y usted mismo lo admitió. ¿Qué le puede decir después de semejante? Pero es que lo que hemos visto, Anette, en estos últimos seis meses desastrosos, es que no solamente él es inútil, sino que se rodea de inútiles, y de corruptos, y de gente cuestionada. No le interesa el bienestar del país. He llegado a pensar que esto puede ser a propósito. Por supuesto. ¿Se puede ser tan torpe? Se puede ser tan torpe porque tienes que cumplir una agenda. Porque tienes que cumplir la instalación del comunismo. Tienes que hacer que se empobrezca la gente para que haya descontento y luego echarle la culpa, creo que estamos viendo, al Congreso de la República. Y gastar del dinero en bonos. Así es. Y darle a la gente pobre que no tiene, pues no solamente... Megajas. Exacto. Entonces dices, bueno, si quiere el precio nos da algo. Fíjate que en el gobierno de Ollanta o Malda, que hubo muy poco crecimiento económico, ¿la gente por qué recuerda Ollanta o Malda? Por sus bonos. Por pensión 65, por pensión Juntos. Porque la gente dice, bueno, mi presidente habrá sido malo, pero a mí me llegaba mi platita. Y eso solamente es subvención, ¿no? Se están gastando las reservas del país, manteniendo al pobre, más pobre y dependiente del Estado. Y endeudando al país a la larga. Y endeudando al país a la larga, si es que lo pagarán nuestros nietos, porque son bonos que se pagan a 100 años, o a 70 años, o a 80 años. Y impidiendo que la empresa privada y el capital realmente crezca y de manera que así es que las personas sean productivas. No hay peor mal que se le puede hacer a una sociedad que acostumbrarnos a estirar la mano y no a trabajar. La gente quiere trabajo, necesita trabajo, le gusta trabajar. Pero a estos comunistas que salen allí a decir, no, tráiganme los proyectos que yo los voy a ejecutar directamente, lo que le interesa es que no salgan. Pero claro, te saltas todas las instancias que me lo has dicho tú y luego de repente llegan las auditorías y el expediente técnico está mal, no hubo la solicitación, no se... ¿Y qué pasa? Se quedan sin hacer, hay sobrecosos, vamos a arbitraje, perdemos en las arbitraje internacionales. Entonces sabemos que esta es la agenda, ¿no? Empobrecer al más pobre, y como tú lo has bien dicho, aquí los únicos que comen mejor son los hijos del presidente y los que están teniendo mejor educación son los hijos del presidente. Y los que están teniendo mejor ropa son el esposo y los hijos del presidente. Y la gente pobre, y la gente que vive del día, cada vez vende menos y come peor. Al regresar vamos a hablar de un poco de la gente a 2030, que es un tema que siempre estamos en constante recordatorio a la gente que nos ve. Pero se está realizando ahora mismo en Colombia, en Bogotá, el Foro de Madrid, que ha llevado a Bogotá, a diferentes líderes de toda Latinoamérica y de todo el mundo en realidad, para promover una agenda, la Agenda y el Foro de Madrid, la Agenda Madrid, que es un poco la lucha cultural que queremos llevar para que no sean impuestas ideologías extrañas a nuestra fe, a nuestra cultura, a nuestra sana moral. Pero ¿qué ha pasado? Para valer los comunistas no se quedan tranquilos y los que deberían decir que son más tolerantes que ningunos han tenido a bien agarrarlos a piedrazos. Así que como Bania Thaís, que es amiga de esta casa y que ya ha estado aquí, está ahí, pues vamos a ver lo que ha pasado Bania Thaís. Este es un nuevo reporte desde Bogotá. Aquí en el radio son Bogotá MetroTile. Ya calmaron un poco las cosas. La policía sigue aquí. Les voy a mostrar. La policía sigue acá. Estaban renguardando el hotel. Por supuesto que ha habido mucha violencia de por medio. Lo que no sabemos es si van a reanudarla. Hay algunos ponentes que se han quedado afuera por estos sucesos, pero que ya están viniendo. En este momento estamos en un momento de receso en las conferencias y en las ponencias que estamos recibiendo. Pero se calcula que estas manifestaciones van a continuar a lo largo del día. Y yo quisiera dejarlos con una reflexión. Miren al final de dónde viene el fascismo, de dónde viene la violencia, de todos aquellos que se hacen llamar tolerantes e inclusivos. De tolerantes e inclusivos no tienen un pelo. Solo que en este momento están cuidando el poder que saben que pueden conseguir en estas elecciones y que saben también que el pueblo colombiano no va a dejar pasar. Porque la región está despertando en masa. Y acá la libertad no se pide, se conquista. Cortesía de Proyecto Libertad, arroba Proyecto Libertad en todas sus redes sociales, que Bania está ahí, está reportando mucho, pero no ha ido. Está lejos muñante. He visto también que está Nakamura. He visto que... Está de Nakamura. He visto, sí, Gustavito Manakamura, que le mando un beso a hermano mío, Agustino, también. Así que... Y he visto que estamos bien representados. He visto Lucas Bersi también. Y he visto también otros personajes que no entiendo. Pero bueno, pues cada quien tiene que sacar sus conclusiones. Y siempre entre las ovejas por ahí andan metiéndose los lobos. Y eso lo tenemos claro. El Foro de Sao Paulo, Puebla y todos estos derivados que han salido comunistas y que intentan poner la agenda 20-30 son peligrosos, señores. Son peligrosos y son violentos. Y tú decías, son cuatro gatos los que están ahí. Pero son cuatro gatos que están súper adoctrinados. Y la gente que nos escucha tiene que entender claramente que durante los últimos 15 o 20 años, en nuestra región, y me refiero a América Latina, ha imperado el Foro de Sao Paulo como un think tank. Vamos, quiero que seas, como educadora que eres, que vayas explicándonos con cucharitas. Por ejemplo, ¿qué es el Foro de Sao Paulo y qué es la agenda 20-30? Allá vamos. El Foro de Sao Paulo es un think tank. Un lugar donde se reúnen ciertos pensadores, todos socialistas, todos de izquierda, y muchos sentenciados, además financiados, por el gobierno de Lula da Silva, que es presidente de Brasil, claramente cuestionado por todo el escándalo Odrebek. Bueno, y sigue diciendo que no se arrepiente y que es inocente. Y además está postulando otra vez, porque la justicia es como es aquí y donde domina el comunismo de alguna manera. Y no solamente Brasil, también ha estado el comunismo que ha gobernado con Krishna y compañía en Argentina, el comunismo de Ortega, el chavismo de Venezuela, el de Cuba. Entonces nos damos cuenta que el Foro de Sao Paulo terminó siendo, como les decía yo, un lugar donde no solamente se dan ideas, sino que se hace un plan de trabajo, una agenda con ideas comunistas, marxistas, leninistas, con la intención de hacer esa patria bolivariana que no es otra cosa que la dominación ideológica. Y la agenda 20-30 lo que pretende es instaurar este tipo de ideologías, pero claro, edulcoradas. Entonces te dicen siempre las cosas que sean positivas, como cuidar la tierra, el ecologismo. Claro, entonces está muy bien. No, perdona, mi preferida. Cuidar a la mujer y sus derechos. Sí, allá iban. Entonces tú dices, cuidar el ecologismo y tal. Sí, sí, claro, pero apoyan y no luchan contra la minería ilegal. Tanto que, fíjate, Zapatero, expresidente de España, tiene una mina ilegal en Bolivia. Qué raro, ¿no? O sea, uno de los grandes defensores del comunismo. Agenda 20-30, efectivamente, ¿no? La igualdad entre varón y mujer, ¿no? Esta igualdad y empoderamiento de la mujer. Pero a ver, ¿qué persona, si tú le dices, lo que estamos buscando es la igualdad entre el hombre y la mujer, se va a oponer? Se va a oponer. Claro. Lo que pasa es que disfrazan de frases bonitas y de cosas a las que tú no podrías oponerte porque no tendría ninguna razón de oponerse a alguien. Nadie podría decir que está mal que digas que un hombre y una mujer son iguales. ¿Por qué lo son? Pero en el contenido es en que empiezan a colar las cosas. Lo que pasa es que uno tiene que entender que la igualdad entre varón y mujer es una igualdad... La igualdad ante la ley, pero es que no somos iguales, el varón y la mujer. Hay una igualdad ontológica. Es decir, tanto el varón como la mujer son las dos caras de la moneda de la persona humana, que tienen dignidad y que hay que proteger. Pero que en la concreción no somos iguales. Somos seres sexuados y por ende tenemos diferencias tangibles. Y esa igualdad, al final lo que camufla es este, intentar un igualitarismo injusto y sobre todo con la mujer y eliminar... El crear los falsos derechos. El crear los falsos derechos. Y cuando las personas que nos están escuchando, por ejemplo, nos pintan el tema del aborto como un tema de salud, de derechos de la mujer, ojo, se mata al concebido. Y además, ¿cómo nace la idea del aborto? Porque el varón no gesta. Y para que la mujer sea igual al varón, tiene derecho a no gestar. Cuando claramente eso es ir en contra de lo más específico y social que tiene la mujer. En contra de la naturaleza. Por supuesto. Entonces, por lo tanto decía, es una agenda y estas son ideas que han nacido de la ideología, bueno, de un neomarxismo, que es la ideología de género, que está detrás del aborto, de los géneros, del lobby LGTBI que tanto hemos luchado y que además se quiere colar en la educación de los niños, que también seguro hablaremos. Entonces, hay que entender que la agenda 2030 es una agenda, una globalista, que quiere ser impuesta a los pueblos en contra de lo que los pueblos crean o tengan como valores. Perú es un país eminentemente cristiano, eminentemente prohibida, pero sin embargo, no hay legislatura en la que no quieran meter un proyecto de ley de matrimonio igualitario y un proyecto de ley de aborto y desprendidos del aborto. Para mí llamarle matrimonio es una provocación porque todos sabemos que matrimonio es un sacramento. Pero te vas dando cuenta cómo, pero no te van a decir ellos sino el igualitarismo y te lo venden siempre en positivo. Y voy a mandar aquí un punto de atención porque miren a dónde hemos llegado, que la Municipalidad de Lima para el 14 de febrero, el día que se celebraba el día de San Valentín, andaba promoviendo el matrimonio entre perritos. Entre mascotas. A eso hemos llegado, a que se burlen, porque para mí era una burla, porque encima decían que iban a poner un altar y que iban a darles un certificado de matrimonio. ¿Dónde está Jorge Muñoz? ¿En qué está pensando? ¿Qué agenda están trabajando algunos regidores? Porque yo ya voy a empezar a decir el nombre de los regidores con nombre y apellido y me importa tres pepinos, si son de mi partido o si salieron elegidos por mi partido, porque lo que tienen es una agenda globalista, una agenda LGBT y una agenda de ideología de género. Y aquí no hay que chuparnos el dedo, hay que decir las cosas claras, las cosas como son. Están burlándose de la institución del matrimonio. Te dejo ahí. Y burlándose de la creencia de millones de peruanos. Sobre todo. Es que no les importa. Hay que tenerlo claro, o sea, ¿a qué porcentaje la población están representando? Y como si la Municipalidad de Lima y nuestra ciudad no tuviera realmente otras prioridades y necesidades. Yuli, nos reímos mucho, pero en realidad es una problemática que la tenemos muy presente. Porque la gente, la gente cree que la Agenda 2030 no está en Perú, que no toca su casa, que no toca a sus hijos. Dame ejemplos puntuales de cómo la Agenda 2030 ya está entre nosotros. Mira, te doy un ejemplo que la gente se va a acordar, ¿no? ¿Se acuerdan de los links porno? En los libros de texto. Eso de que, ¿cómo van a enseñarles? Flor Pablo, atención a mida. Ojo, 6 de, 8 de julio de 2018, Congreso de la República, Comisión de Educación, presidía Paloma Noceda, estaba Daniel Alfaro. Y yo les dije, antes de que impriman los libros, chicos, como vas a poner una página en femenino, 10 beneficios de la masturbación femenina, para niños, para chicos de 13 años, como un recurso pedagógico. Y ahí estuvieron. Tú estuviste ahí, Juliana, y yo quiero que me cuentes en primera persona qué pasó. Nada, fue la época en la que se empezaron a salir los escándalos, más que sobre la ideología de género. Vamos a ver, ¿Paloma Noceda tiene agenda LGTB? No, no que yo sepa en ese momento, no sé cómo esté ahora. Recuerda que la gente, y muchas veces los políticos van cambiando y mutando. En ese momento, yo era presidenta de la Comisión de Educación y estaban analizando... Porque uno como presidente, a ver, los que no tienen claro cómo funciona el Congreso, tienes asesores, tienes gente que te revisa los textos, por más que el congresista quiera hacerse el ciego, sordo, mudo y de Shakira, no se puede, porque tu asesor te va diciendo ahí y cuando se trata de una comisión tan importante que va a imprimir textos para el Estado, menos aún. Ojo, y además el escándalo fue a raíz del blanqueamiento del terrorismo, ¿sí? Entonces, Sí me acuerdo de los textos donde se ponía conflicto armado. Exacto. Entonces, se empieza a investigar y la Comisión de Educación, además había terminado el escándalo de Saavedra, con la... Perdón, Saavedra no. Sí, de Saavedra con las computadoras y la licitación. Luego vino Mary Lou Marstens con la gran huelga magisterial y todo el mundo decía... Bueno, la judicialización del currículum respecto al enfoque de género y se empezaron a revisar los textos, pero no solamente los textos impresos, sino que se revisaban los machotes de los textos que se iban a imprimir al año siguiente. O sea, vamos, que como para poder corregirlos. Se le dijo a Daniel Alfaro, ¿sí? Que habían estos errores. La señora Helfer era viceministra de Educación Pedagógica, que era la responsable y como los bonitos, ¿no? Sordos, ciegos y mudos, no dijeron nada, mandaron a imprimir y Flor Pablo, ocho meses después, el escándalo de los links porno, ¿no? Porque no los habían borrado, lo que habían hecho era cambiarlos de lugar para que no nos demos cuenta. Agenda 2030, ¿no? Que los chicos tengan acceso a material, uno, inadecuado para sus edades, dos, sin sustento científico y tres, que te deriva a muchas cosas mucho más complicadas, ¿no? Eso es un ejemplo clarísimo. Y ahora, con todo lo que ha pasado, con el escándalo que han formado todos estos progresistas con lo del pin parental. Uf, no, porque es que no quieren que los padres estemos pendientes. Y ojo que... No, no, ni siquiera quieren que opinemos. Yo creo que esto ya va a terminar incluso en que van a cuestionar la patria potestad. Mira, ya lo están haciendo en otros países, ¿no? Me parece que ha sido Francia la que ha aprobado la semana hace 20 días, o menos, que los padres que no estén de acuerdo con el cambio de sexo de sus hijos en la edad de la pubertad pueden perder, recibir una multa de 40 mil euros, si no me equivoco, y perder la patria potestad de sus hijos. Y creo que incluso la legislación estaba intentando que el profesor pueda acompañar a una posta médica a un tratamiento hormonal a mi hijo, sin que el padre se tenga que enterar, por si acaso. O sea, tú como padre ya no puedes ni siquiera opinar de cómo manejar las vidas de tu hijo. Es increíble. El MINSA acaba de aprobar que los chicos escolares que se quieran ir a vacunar pueden ir con su padre, su madre, su tutor legal o su tutor escolar. Una pregunta un poco pesada. ¿Has vacunado a tus hijos? No. A ninguno. Yo tampoco vacunaría los míos. Y de hecho, me parece gracioso porque algunas amigas mías andan felices posteando cómo vacunan a sus hijos y yo me quedo pensando, ¿tú te estás dando cuenta realmente que no tienes ni por otra idea de lo que les estás metiendo al cuerpo a tus hijos? Además, la decisión de la vacuna es que tiene que ser familiar también tiene que basarte. La mortalidad del COVID es muy, muy, muy pequeñita para chicos, para niños. Eso no quiere decir que igual se van a enfermar o sin vacuna se van a enfermar. Entonces, lo que hay que tener son los cuidados y mantener el distanciamiento social para, bueno, ahora con el Omicron, olvídate. Perdóname, el Omicron para mí y ya lo han dicho, es una gripe. Es lo que te iba a decir, es una gripe y mis hijos se acaban de contagiar de COVID y dieron positivo en enero en Piura, ¿no? ¿Y cómo lo han pasado? Pasaron bien. El que tiene 15 años que es un muchacho de 1,80 y 83 kilos se puso un poco malito porque le dio mucha fiebre pero tuvo que llevar de emergencia porque le bajó un poco la saturación y yo se lo decía que no se desmaye porque no lo pudo cargar porque también estaba enfermo mi esposo y otro de mis hijos. Pero nada, para acetamol pasaron mal una noche y luego a los tres días ya querían ir a la natación, ya querían volver a salir. Es que los chicos tienen eso, que se reponen, a ver, si estamos hablando de chicos sin ningún problema, sin ninguna patología previa. No tienes problemas cardíacos, no tienes problemas de corazón, no tienes problemas de pulmón, no tienes problemas de hígado. Niños que en su mayoría son niños sanos, lo que hay que procurar es tener las medidas de seguridad, de salubridad, los protocolos establecidos. Anda mirando las redes sociales realmente, ¿sabes por qué? Porque andamos asustados con qué cosa pasa en el Foro de Madrid y si es que llegará la gente a estar tranquila. Otro ejemplo de Agenda 2030 es que si tú te das cuenta y vamos a hablar aquí en las cosas claras de un tema que está sonando en esta semana que parece que no le ha importado mucho a estas feministas y defensoras de las mujeres y los niños, del violador. Así es. No era asesor, hay que tenerlo claro, era un asistente de despacho de la señora Susel Paredes, pero es un señor violador, violador de niños que está en la cárcel de hombres porque es un hombre que así ha sacado el pene y lamentablemente lo tenemos que hacer así y ha cometido violaciones y la gente lo ha querido pasar por Atahuatibia y lo sigue pasando por Atahuatibia y ¿sabes qué? Tú ves como no hay el escándalo de aquellas organizaciones que se hacen llamar defensoras de los derechos humanos que si hay una niña de 13 años que está embarazada que quieren imponerle un aborto ahí se hace un escándalo y saldría en toda la prensa yo he visto que nadie le dice nada Susel Paredes nadie le dice nada ha tenido a una persona que teniendo una situación de poder ha abusado sexualmente no de uno son casi 5 no sé si son 5 o 6 víctimas de abuso sexual y hablamos de menores y he visto las historias de las madres que contaban como sus hijos habían narrado que por X soles el señor se los llevaba atrás de un basurero a que le practiquen sexual así es porque no puede ser no que lleguemos y claro como este señor se hacía llamar Tiffany y es transexual nadie dice nada nadie dice nada ¿por qué? nuevamente los derechos inventados exacto porque los trans son vulnerables pobrecitos oye perdóname pero un violador me da igual si es hombre trans chico chica viejo es un violador y hay que decirlo y además no es un violador es un violador de menores es un abusador de menores por amor de dios ¿dónde estamos? y no has visto ni a Flora Tristán ni a Prónceps ni a la ministra que es una activista de Flora Tristán decir nada la ministra es un tema aparte porque yo tengo un hashtag amigos siempre el hashtag ministra abortera porque es lo que es la señora es una promotora del aborto una promotora de esta cultura de la muerte para ella un bebé de 3-4 días de haber sido concebido no es un ser humano es un yo que sé un frejol no sé ella cree que en el momento de la concepción a que nace el bebé sufre alguna mutación para convertirse en ser humano el canal de parto es mágico ¿no? o sea a partir de aquí sí yo solo decir oye y además con qué certeza tiene la concepción el concebido tiene 3 semanas ¿sí? o bueno 12 semanas 11 semanas y 6 días no es persona ¿no? mágicamente 24 horas después y es persona o sea en qué momento y tú sabes que y hay que comentarlo brevemente ah no pero te van a salir perdona yo me voy a poner de abogado del diablo porque esos tienen que ser del diablo porque realmente con lo que te van a salir es discúlpame pero en casos de violación por amor al señor tú sabes que porque es la excusa más bonita de todo progre y todo el abortista tenemos un proyecto ¿qué pasa con la gente que la han violado? ahora mismo en el congreso hay un proyecto de ley el 954 es el proyecto de ley para despenalizar el aborto en caso de violación ¿quién lo tiene en su mesa? ahorita está en comisiones lo ha presentado Ruth Luque de Juntos por el Perú para variar bueno pues y está pidiendo la despenalización por caso de violación sin restricción de semanas o sea que tú a los 8 meses y medio si te han violado puedes matar a tu bebé y sin denuncia o sea yo tengo una panza de 8 meses voy y le digo que es por violación y hay que matarlo sin prueba de denuncia sin haber presentado una denuncia por violación sin haber pasado por nada y además en ese proyecto también están colando de pasadita el aborto genésico o sea que si viene con alguna limitación o síndrome de Down si mi niño síndrome de Down si mi niño es no sé si viene sordo como espina bífida labio leporino cualquier cosa te lo pueden matar labio leporino imagínense o sea un defecto genético muy fácil de corregir con algún tratamiento igual se lo pueden matar es lo quinto de ese proyecto de ley por ese proyecto de ley quieren obligar a la educación sexual integral o sea un pacto todo en uno te das cuenta que sigue allí la agenda clara y concisa yo quería comentar brevemente lo que acaba de pasar ayer si no me equivoco en Ecuador que la asamblea ha aprobado la ley para despenalizar el aborto una ley muy lesiva que no ponía límite a la gestación y que también además no podía y se ha aprobado sin prueba de violación sin médico legista ni parte de denuncia pero es que esta agenda está manejándolo todo a la par van entrando de a poco quiero analizar la reacción de las feministas todas han impulsado el proyecto de ley pero que este proyecto de ley tenga consenso terminaron bajando de hasta el noveno mes hasta lo dijeron a las 23 semanas a las 18 semanas al final se ha aprobado hasta las 12 semanas de gestación es decir en Ecuador se puede abortar por violación hasta las 12 semanas legalmente ¿sí? ¿qué han dicho las abortistas? este proyecto no nos sirve no nos protege o sea te das cuenta lo que ellas quieren es matar a toda forma no les da les importa un rábano las mujeres y les importan dos rábanos si el bebe en el vientre es mujer y además aquí hay que analizar algo muy claro no hay acto discriminatorio más grande de Anet que el de decir qué vida vale y cuál no por cómo fue hecha o sea que si yo es que es el ejemplo yo vi en Twitter un comentario que realmente me pareció horroroso o sea habla mucho de la calidad moral de las personas y de cómo tiene estructurada su valoración de la vida decía yo no apoyo el aborto no soy abortista porque solo lo acepto en casos de violación ok tú quién eres para decidir que una vida vale más o menos tú quién eres para qué culpa tiene la madre para empezar porque ya el hecho de meterle en la cabeza un aborto es traumático para la madre y qué culpa tiene un niño de cómo fue concebido de cómo fue creado de cómo vino este mundo porque si nos ponemos a pensar en la culpa que tiene el niño no tiene ninguna no solo eso Anet vamos a empezar a dividir a los concebidos entre los deseados los no deseados los no deseados como era dentro del matrimonio los casuales los de violación o sea por el amor de Dios dónde estamos efectivamente los hijos nacidos naturales en qué época estamos regresando a la Esparta en la que tiraban del monte a todos los que venían con alguna discapacidad dónde estamos y te das cuenta cómo las feministas no quieren bajo ningún punto proteger a la mujer sino que lo que quieren es abortos y la pregunta es por qué por qué quieren abortos porque el aborto es un negocio rentable porque a ellas viven del financiamiento de las grandes aborteras del mundo de las ONGs de las clínicas de aborto que se quieren instalar aquí en el Perú y además creo que también viven y ahora se ha vuelto de moda de hacerse las piolas pues no porque ahora es cool decir para ellas yo soy pro choice yo defiendo a las mujeres no señora usted lo que está defendiendo es su bolsillo la financiación que busque con su ONG y seguir mamando de estas clínicas de aborto pero que sepan y hay que decirlo claramente que viven de la muerte viven de la sangre del inocente viven de asesinar niños eso es lo que quieren matar niños en algún momento dentro de y seguramente nos van a banear del YouTube no pasa nada mucha gente se escandaliza con el sicariato o sea que tú estás por ahí viene una moto y te metió en tiro por mil soles no hay peor sicario que el que mata a un indefenso que no puede defenderse o sea que un médico que practica un aborto es el peor de los sicarios porque por dinero y por dinero que no necesariamente sale de la mujer gestante dinero que sale de la pareja dinero que sale del abusador y de quien la ha embarazado y no quiere hacerse responsable de la criatura o sea y ahí también hay que mirar con mucha claridad estas defensoras de las mujeres ojo que terminan defendiendo a hombres que no quieren pagar o a padres irresponsables que creen que abortar van a llevar a la chica a abortar porque no quieren hacerse cargo del niño porque son irresponsables porque son inmaduros o porque dicen algunos yo por qué prefiero pagarte un aborto pagarte una mala intención fíjate efectivamente hay hombres que prefieren no tener a la criatura y sabes que también hay gran porcentaje de mujeres que recurren al aborto porque viven en un círculo perpetuo de violencia es decir son abusadas sexualmente están metidas en el mundo de la trata y la prostitución tienen siempre pues el abusador que las domina salen en cinta van las hacen abortar esperan 40 días y luego las regresan a seguir en la protección sexual pero mira yo ahora me he dado cuenta y creo que muchísima gente está también abriendo los ojos a esta realidad que no solamente se trata de mujeres que estén en círculos viciosos sino gente que es incluso de familia acomodada que se toman esto al juego he visto videos de chicas en redes sociales diciendo ups otro que tendré que matar y no les importa es la relativización de la vida la vida no vale nada el ser humano es un verás que Anette te das cuenta si un señor Morán puede ir y encargar dos hijos y comprarlos un señor Ricky Martin pueden ir y comprar dos tres cuatro hijos la vida se compra y se vende y por qué no se puede matar y por qué no se pueden anular por dinero y ups porque me va a estorbar una criatura me va a estorbar mi realización está por encima porque me tienen que frustrar lo que quieren es seguir viviendo del placer sexual seguir viviendo la vida libertina seguir viviendo sin responsabilidades y no les interesa que aquel concebido asesinado es una vida que se pierde para siempre y ejemplos en la historia sobran de Cristiano Ronaldo lo ha dicho públicamente gente muy exitosa que ahí están o sea que y luego vamos terminando este argumento que también es absurdo aborto legal gratis y seguro para los pobres o sea porque claro un pobre no puede tener otro hijo porque se perpetúa la pobreza no hay nada más falso en el mundo la manera de aniquilar a los pobres es que no tengan hijos porque son de segunda categoría otra vez porque los pobres no importan realmente para esta gente un país no más pobre sino un país de ricos no le interesa a nuestro presidente le van a interesar a las aborteras ay señor y seguramente después de este tipo de declaraciones y este tipo de conversaciones de amigas que tenemos no funerán no funerán claro y se ocuparán de decirnos cucofatas mentes cerradas oditas paleontólogas dinosaurias miren a mí con que me digan conservadora ya estoy más que contenta a mí con que me llamen católica también estoy más que contenta efectivamente porque creo que también la base de nuestra fe y tú también eres católica y además no necesitas ser católica simplemente tener un poquito de lógica y amar la vida amar tu propia vida para darte cuenta que está mal así es se llama moral pero bueno pues la tiene alguna la moral lapsa confundida o flexible en algunos casos fíjate que además ya no nos está se nos acaba el tiempo pero este proyecto de ley que está implicando la mejora de la calidad educativa y la participación de los padres de familia para elaborar los materiales educativos que ya está por entrar a pleno las ONG también han saltado hasta el infinito de los caviares porque han dicho y hay que leer los comunicados a ver si lo hablamos en el próximo programa que los padres de familia por mí el próximo viernes está Juliana aquí de nuevo yo no tengo ningún problema que la educación no se le tiene por qué enseñar moral que enseñarles moral a los chicos es abuso de los padres no puedo creer que eso se esté ya planteando hoy por hoy en el Perú Agenda 2030 Agenda 2030 ¿y tú crees que tus hijos no los tocan? pues mira les van a meter mano más pronto de lo que te imaginas ya hablaremos nos hemos quedado con las notas y hemos salido a la calle nuestros reporteros han salido a la calle a preguntarle a los padres qué les parecen temas tan simples como que por ejemplo compartir un baño tú me contabas que en tu experiencia de embarazada no pudiste entrar a un baño mira que cuando fuimos sede de la OEA me parece que fue en el año 2018 yo fui a Promperú aquí en San Isidro a recoger mis credenciales porque yo quería participar como sociedad civil y estaba de siete meses de embarazo de mi octava hija entonces claro quería ir al baño y me encuentro con que claro ya había ido antes baño de hombres baño de chicas pero había borrado y habían visto baño inclusivo entonces es decir que los hombres podían entrar a cualquiera de los dos baños y voy entrando y me encuentro dos mexicanas una que estaba en el baño y la otra cuidando la puerta porque no quería que ningún hombre entre un hombre vestido de hombre o vestido de como sea porque ya sabes que un transexual igual es hombre porque te horrorizas y decías ¿en qué mundo estamos que una mujer embarazada no puede ir al baño porque tiene que tener cuidado de que puede entrar cualquiera algo que es no sé para las mujeres tan importante tu intimidad hice un video en Promperú además está en mi twitter pero en mi timeline del año 18 nos buscaremos para el siguiente viernes ¿sabes qué cosa? hice el video y salió la seguridad de Promperú a pedirme mi celular porque yo había grabado las instalaciones les dije perdónenme son instalaciones públicas que se mantienen con mi impuesto y yo puedo tomar mi foto y grabarme piden mi celular una orden judicial y luego lo subí a redes sociales pero lamentablemente es que así es pues creen encima de que pueden pasar por nuestros derechos para variar Juliana siempre es un gusto y siempre se nos acaba el tiempo te invito el próximo viernes a que estés conmigo y estamos una hora más y se me ha quedado la nota colgada la vamos a poner el otro viernes y conmigo siempre las cosas claras gracias Juliana y te comprometo en vivo porque el próximo viernes te quiero aquí aquí estaremos perfecto muchas gracias y en cada viernes este video ya saben que va a YouTube roguemos al señor que no nos lo funeen pero así vamos señores que no nos funeen así se hace popular y lo ven más personas mira ¿sabes qué pasa? que lo gracioso sería que los progres no le funean nada en Perú sobre todo no pasa nada conmigo hasta el próximo viernes 9 de la noche aquí en las cosas claras ¡Suscríbete al canal!